¡Holís! Hoy les traigo un haul En mi canal principal prefiero hacerles como que más mostrándole la ropa Pero hoy no sé, me sentía como que relajada Quería simplemente platicar un rato con ustedes Aparte que este video también va a ser un preguntas y respuestas que hice con Mason Entonces va a ser una mezcla de haul y preguntas y respuestas Fueron estos zapatos que están por aquí Estos zapatos me encantan, ya están todos sucios, cochinos Porque los utilicé bastante, bueno los he estado utilizando bastante la verdad Pero sí, son preciosos, son súper simples A mí no me gusta el rosado mucho Pero sí me gusta como que rosado que sea brillante O sea, no sé si pueden ver que estos son como brillantes Y estos son mate Y estos son como que más como brillantes O sea, no sé por qué me gusta que brillen así Y lo único que no me gusta de estos zapatos es que la parte blanca abajo se ensucia, obviamente Son súper cómodos, lo único que sí me pelaron al principio, me pelaban por acá atrás Pero son súper cómodos, le dan un look como que bien fino a cualquier outfit que utilicen Lo pueden usar como que un outfit deportivo o un outfit como más formalito Y los zapatos que les acabo de mostrar ahorita son de una tienda que se llama Colored Spring Y las encontré Y se me hacen preciosos porque también son de ese mismo material como quebría, que les digo Entonces son estos botines negros que me encantan, me fascinan, son preciosos Son la cosa más incómoda del mundo, o sea, literal Me los puse una noche que iba para un evento de un restaurante O sea, apenas me los puse, me empezó a doler la espalda Pero por acá tengo los mismos estilos de zapato Pero son de un color, bueno, parece rosado Pero yo lo siento que es como un mauve Siento que es así como el tono de lipstick que ando, solo que un poquito más claro Entonces por aquí tengo los dos pares Se miran algo así Díganme por favor que no están hermosos O sea, me encantan Aunque eso sí no sé bien con qué lo voy a utilizar Y por acá de la misma tienda tengo esta gorra que está por aquí Si ustedes me siguen desde hace tiempo sabrán que yo soy la persona más obsesionada con las gorras Especialmente si son de suede Creo que suede en español se dice gamusa, no estoy muy segura Ahí ustedes díganme Pero sí, creo que me debería poner esta gorra Porque literal odio, odio como se mira mi cabello Mi cabello no me lo hago desde diciembre O sea, pueden creer, han pasado como seis, casi seis meses Desde que la última vez que me pinté el cabello Y ya se está poniendo anaranjado Y yo odio este tono Bueno, en la segunda tienda que tengo por aquí Solo me compré esta gorra He estado obsesionada con este tipo de gorra Aunque la verdad es que hay un problema con esta gorra Y ahorita les voy a contar cuál es Au O sea, me creció la cabeza Me creció la cabeza No me queda Este gorro que está por aquí No sé qué opinan Pero a mí me fascina Me encanta Sí siento que parezco así como Juan Luis Guerra Pero no me importa O sea, me encanta porque siento que está súper de moda Aunque sí pueden notar aquí Eh, como que se deshilachó No sé si es la palabra Pero como que se está arruinando Y lo que más me da rabia es que Este gorro sí me costó muy caro Me costó como 60 dólares Eh, y para un gorro eso es caro Y recuerdo cuando lo que iba a comprar Yo estaba en el debate entre si quería este tono Con este diseño O si quería uno en negro Y como les digo, o sea, yo siempre cojo todo en negro Y me dijo, no, cógete el negro Porque eso lo vas a poder combinar con más cosas Pero yo, no, no, no Es el que me gusta Porque me gusta como combina con el pelo Y mi color de piel y toda la cosa Y yo como que no me voy a arriesgar Y me lo voy a comprar Y sí, me lo compré Pero se estaba deshilachando como les dije Y eso me da mucha rara Porque como les dije, o sea, fue caro Entonces ya no sé qué hacer Porque, o sea, en serio me gusta mucho Siento que queda súper bien Siento que está como que súper a la moda Y miren, con el pelo así Se mira súper lindo Pero, ay, yo qué sé deshilachó de aquí Miren, o sea, me da mucha tristeza Y ahora este es un regalo de mi mamá Que me lo viene a hacer cuando ya está empezando el verano O sea Entonces, ella me regaló estas cositas de Guess Entonces sale este gorrito que no se mira Porque está la pared toda blanca Creo que son medias Entonces hay unas medias por acá Negras, transparentes, súper chulas, preciosas Que me encantan Y la manita para coger Y lo más cool de todo Es que por dentro, obviamente, puede meter cosas Pero trae un cargador para el celular Entonces, por eso es que esta cosita me había obsesionado muchísimo Porque trae como un cargador para el celular Y los cablecitos para que lo puedan conectar Y dice que puede cargar iPhone, Blackberry, Android y Galaxy Tengo por aquí esta cartera Como el estampado que es de Tommy Saben, Tommy siempre es como que rojo con azul Y luego por acá tiene el nombre Siento que se me hace demasiado, demasiado chula Y me volví a poner la gorra Porque en serio no me gusta este pelo Pero sí, otra cosa que me compré Junto con esa mochilita Fue Más zapatos O sea, no sé qué me está pasando recientemente Pero yo nunca he sido como amante de los zapatos Yo toda mi vida siempre he tenido como que lo esencial Saben, un par de sandales, un par de tacones Un par de tenis Y un par de botas Así, cuatro pares de zapatos y ya O sea, nunca he tenido esta obsesión que tengo recientemente Con los zapatos O sea, como que quiero tener todo tipo de zapatos que mire Y no sé por qué Yo nunca he sido así Ustedes saben, hay personas en YouTube que son obsesionadas con el maquillaje Obsesionadas con las carteras Obsesionadas con los zapatos Tienen una colección grande O sea, yo no sé qué me está pasando Pero controlenme, amárrenme Que si no, me hubiera la quiebra Encontré estas cosas divinas que también son de Tommy Y no les pude decir que no Ay, mi bolsillo me duele Pero miren, o sea Pero en persona se miran demasiado finas Demasiado chulas Demasiado preciosas Primero tienen como el logo de Tommy acá arriba Luego tienen como, o sea, los colores de Tommy Que son azul, blanco y rojo Y luego, no sé El color me encanta mucho Pero miren Eh, sí Las primeras cosas que me llevo por acá Son estas sandalias Que están divinas Me encantan O sea, son en negro Y luego tienen detalles como Doraditos aquí arriba O sea, y acá detalle dorado Y todo, o sea Está demasiado precioso Me encanta Esa es la cosa más hermosa del mundo O sea, tiene un color muy lindo Y están como que O sea Tienen los hoyitos aquí enfrente Pero no se miran como tan así feos ¿Saben? No se miran como que Como ridículos o nacos O sea, se miran súper lindos Tienen como los hoyitos en lugares Como que súper bonitos Y no son muchos hoyos tampoco ¿Me entienden? Y lo otro que tengo por acá Es la misma tienda Este gorrito Que estaba más baratito Que es similar a que les acabo de mostrar También es así en negro Y tiene como que El mismo estilo Que el que les acabo de mostrar Que es algo así Solo que este sí tiene como los Yo le llamo como antenas de robot Y en Fashion Nova Cuestan súper barato Entonces les aconsejo Que puedan comprar uno de ahí Eso ha sido todo por hoy Pero aquí no termine el video Porque voy a estar haciendo Un preguntas y respuestas Como hice un pequeñito Que lo voy a juntar en este video Para que tengan O sea, dos contextos diferentes Entonces sí Vamos a hacer preguntas y respuestas Hola, ¿cómo están? Y decidimos terminarlo Con algunas de las preguntas Que ustedes nos hicieron por Instagram Porque yo les pedí hace algunos días Que nos hicieran preguntas Entonces se las vamos a responder Y vamos a terminar este vlog aquí Como pueden ver Ahorita me estaba maquillando Y me estaba peinando Porque vamos a grabar un video Para mi canal principal Rápidamente les queríamos responder Algunas de sus preguntas Que nos hicieron por Instagram Entonces Obviamente se las voy a estar traduciendo a Mason Porque ustedes hicieron las preguntas En español Vayan a seguir el Instagram de Mason Que es mason-kino Porque está a punto de llegar A 6,000 seguidores Y eso le emociona ¿Cuándo se van a casar? Yo cuando yo les pedí Que nos hicieran preguntas Les dije que no nos hicieran preguntas Así como que ¿Cuándo se conocieron? ¿Cómo se conocieron? Si vamos a tener hijos Si nos vamos a casar Porque esas preguntas Ya las respondimos En el girlfriend tag Y el boyfriend tag Que les voy a dejar los links Aquí abajito Porque no los han visto Es tu nombre de verdad ¿Cómo reaccionaría si Mason te dice Que eres homosexual Y solo te usaba? Seguiría siendo su amiga Ok, next question ¿Cuál ha sido el momento más vergonzoso que han pasado juntos? Un montón ¿We do so many embarrassing things together? I like Ok, entonces tenemos uno Que es una historia super larga Que nos pasó en un banco It was really recent too Y fue hace poco Fue como que hace dos meses o un mes I think it was in January I think it was like Just a month or two ago Yo creo que fue como en enero Y fue super vergonzoso Porque es como que Semi larga Pero no tan larga Pero super vergonzosa Entonces creo que No sé Quizás en el próximo vlog Les contemos esa historia Prácticamente al final Como que nosotros No es que le estábamos echando la culpa al banco de algo Pero era como que le estábamos pidiendo que nos devolvieran algo Que según nosotros Habíamos dejado ahí Pero es que fue bien intenso Después les cuento ¿Cómo se dice el last? Duro ¿Duro? Ajá ¿Duro dos horas? Ajá Que tú has visto hacer a él Viviendo juntos I mean It may be like You like Cleaning your nose Or your ears Only because it bothers you You know what I mean? Si yo odio O sea Yo tengo una cosa Con que yo no puedo estar Sin limpiarme la nariz Sin limpiarme los oídos Es como que Algo compulsivo O sea Es como que Necesito tener mis oídos Y mi nariz super limpia Entonces lo hago como que Super extremamente Y odio cuando él me está viendo hacerlo O sea Yo voy y me encierro en el baño Y odio cuando él me mira Sí Pero no creo que es embarazante Yo creo que es hermoso Pero sé cómo te sientes ¿Estás zeloso? Y ¿Estamos zelosos En el otro? Si somos zelosos Siento que al principio sí Porque obviamente No nos conocíamos muy bien Y como que Así saben Pero ahora es como que Ya nos conocemos Este año cumplimos Cumplimos seis años De conocernos Entonces ya es como que Ya estamos muy bien Grande estómaca Grande estómaca ¿Qué es lo que más te enfada Que haga Mason Y qué es lo que A Mason le enfada Que haga Que no me hace caso He doesn't listen to me O sea Él no me escucha Yo le digo que haga algo Y no lo hace Es como que le digo Vos limpias Esta parte del apartamento Y yo limpio la otra Yo termino de limpiar mi parte Y él No empezaba a hacer su parte Por estar jugando videojuegos Es como que le digo Te limpio la parte del apartamento Y luego yo limpio la parte Y luego yo limpio la parte Y luego no limpio la parte Porque estás jugando videojuegos O sea O cuando por veces le digo algo Y luego Una hora después O treinta minutos después Le digo ¿Te acordás de lo que te dije? Como que ¿Eh? Sí ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice? Lo que te dice Lo que te dice Lo que te dice Es que no le pongo Los lids Yo no le pongo O sea Yo Cuando tomo de una botella O de un frasco Lo que sea Yo no lo vuelvo a sellar ¿Sabes? Yo solo vuelvo a poner La tapada de encima Y lo dejo así Entonces ha pasado muchas veces Que él coge algo Y siente Él piensa que está tapado Que está bien sellado Lo coge y Todo se tira Y encima de la cama O encima de los muebles Porque yo como que Me da mucha pereza Como que volver a sellar El frasco O sea ¿Odian a alguno De sus ex? ¿Do we hate any of our exes? No 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 Nuestros exes Viven en otros países O sea Y nosotros Yeah Our exes Viven en otros países Y es como Y ninguno de los dos Ha visitado Bueno Yo no he visitado El estado Del que viene Mason Él es de Alaska A Mason le gusta Que te maquilles Es muy celoso Él te pide Que te vistas De cierta forma No Y si lo hiciera No estaría con él O sea Yo no dejo Que ningún hombre Me controle Y nunca lo voy a hacer O sea Yo tomo mis decisiones Y él así me conoció Y yo así voy a hacer Siento que es una Es una respuesta Súper como que altanerita O lo que sea Pero es que es verdad O sea Yo nunca voy a dejar Que un hombre me controle Ni que me diga ¿Qué hacer? Ni cómo vestirme Ni cómo maquillarme O sea Yo hago lo que yo quiera No No Me son Me son la persona Me son la persona Me son la persona Me son la persona No por eso Esa Esa Esas son todas las preguntas Que vamos a responder Obviamente vieron Muchísimas más Pero o sea No quiero que este video Sea tan largo Fíjense muchísimo Muchísimos Y nos vemos en la próxima Bye Bye